La Universidad Autónoma de Tamaulipas se suma activamente a la campaña de prevención de enfermedades crónico-degenerativas organizada por la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos con el propósito de fortalecer la prevención y detección temprana de enfermedades que afectan a la población tamaulipeca. Esta iniciativa se lleva a cabo del 25 al 27 de septiembre mediante la instalación de módulos de atención en puntos estratégicos que buscan concientizar sobre la importancia de la detección oportuna y la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Comprometida con la salud de su comunidad universitaria y la sociedad tamaulipeca, la UAT instaló en el Campus Victoria cinco módulos de atención ubicados en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, la Facultad de Enfermería, la Facultad de Comercio y Administración Victoria y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Estos módulos están disponibles para atender a estudiantes, docentes y personal de la UAT, así como al público en general, ofreciendo chequeos gratuitos de presión arterial, pruebas de glucosa y mediciones antropométricas a fin de detectar y prevenir enfermedades como la diabetes, la obesidad y la hipertensión. La participación de la UAT en esta campaña es de suma relevancia ya que fortalece la colaboración con la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, una entidad binacional que trabaja en la evaluación y atención de los problemas de salud que afectan a la región fronteriza. Invitando a toda su comunidad universitaria y a la sociedad en general a participar activamente en esta campaña, la UAT reafirma su compromiso con el bienestar de Tamaulipas a través de la promoción de la salud.